¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección crucificado y resucitado nos ha dado la bendición de la gloriosa esperanza de salvación en Jesucristo. ¿Y qué digo más? De la vida eterna que Cristo nos ofrece aquí y ahora. Y lo más importante es que nosotros, al ser candidatos del reino de los cielos, tenemos garantizado un lugar allá en los cielos. Pero tan cierto como hay lugar allá en los cielos para ti y para mí, también hay un lugar aquí en la tierra para ti y para mí, para trabajar en la obra del Señor. Esta lección ha sido una lección hermosa. Bueno, toda la lección del trimestre del libro de Mateo ha sido una gran bendición. Como podemos ver, los autores de los evangelios se concentran en la muerte de Jesucristo. Tanto el libro de Mateo como los otros evangelios mencionan acerca de Cristo. Pero ¿saben qué? Aunque todos hablan de esto, no todos, realmente ninguno, se enfoca en aclarar lo que significa la resurrección. De hecho, ellos hablan teológicamente de esto, de la resurrección, pero no explican con detalle. Sin embargo, podemos ver que este es el centro de nuestra fe, la gloriosa esperanza de salvación en Cristo. Cristo murió y resucitó. El apóstol Pablo menciona mucho acerca de esto. Tanto así que él dice, Cristo ha resucitado los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos, oiga bien la palabra, todos serán vivificados. El apóstol Pedro también menciona de esta esperanza, porque habla de la resurrección de los justos. De igual manera habla de las tesalonicencias, ahí lo dice claramente. Y aquí nos dice, porque no aprovecharon dar más una explicación detallada de los que querían que la gente creyera acerca de la resurrección. ¿Por qué? No sabemos. Lo cierto es que esta es una evidencia gloriosa de bendición y de salvación. Ellos cuentan la historia sin embellecerla, con alguna explicación teológica en cuanto a lo que debía de ser su significado o significar. Las preguntas que tenemos que responder es, ahora que Cristo murió y resucitó, siendo que el velo fue abierto, se partió de arriba hacia abajo. Hoy tenemos acceso al lugar santísimo. Podemos acercarnos al tono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. No necesitamos un intercesor, porque es Cristo mismo el que intercede por ti y por mí. ¿Qué significa entonces ser un cristiano? ¿Qué significa seguir las enseñanzas de Jesús? Sencillamente es ir y predicar lo que hemos aprendido de Él. Esta semana hemos aprendido cinco lecciones, cinco conceptos que a mi juicio han sido de grande bendición. Como por ejemplo, descubrimos qué significa Jesús o Barrabás. Y dijimos que en el día de la expiación se echaba suerte sobre dos animalillos. Uno por Azacel y otro por Jehová. El que era por Jehová, era aquel animalito que tenía que morir y ser sacrificado para hacer expiación en el santuario. El que era por Azacel, era llevado al desierto y ahí se dejaba para que muriese. Y esto dijimos que lo representa Jesús y Barrabás. Barrabás representa aquel que era mandado al desierto por Azacel. Y Jesús representaba aquel que tenía que morir, el inocente, por ti, por mí. Y dijimos que Barrabás significa hijo de Yahvé o hijo del padre. En realidad, este hijo era un hijo desobediente, era un hijo rebelde. Y dijimos también que Barrabás era un sedicioso, era un revolucionario que había levantado a la gente en contra de los romanos. Él era un desobediente. Por el otro lado tenemos a Jesús, el obediente cordero, que cumple la misión. Deja la gloria del padre, se hizo hombre para vivir entre nosotros y morir y humillarse por la muerte y muerte de cruz. Esto nos lleva al tema número dos. Comprendimos lo que es nuestro sustituto. Isaías, el capítulo mesiánico, dice que el herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esto fue lo que mató realmente a Jesús. La separación que él tuvo al llevar los pecados tuyos y los míos. Y dijimos que él era el sustituto porque ya en el antiguo, en las ceremonias, mataban un corderito para expiar, para purificar, para santificar al pecador. Y Cristo viene a morir llevando tus pecados, llevando mis pecados. No fueron los clavos los que mataron a Jesús. No fue la corona de espina, aunque eso la cerró su humanidad. Sin embargo, podemos ver que por tus pecados y por mis pecados, él sufrió lo propio. Y él lo tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios, por abatidos. Mas el herido fue por nuestros pecados. Pero la buena noticia es que por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito sea el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, quien es tu sustituto y mi sustituto. También comprendimos lo que es el velo rasgado y las rocas partidas. Y dijimos que cuando Cristo clamó Elí, Elí, Lama Sabactari, los espectadores estaban viendo y diciendo, a ver si viene Elías a salvarlo. Estaban en ese trance cuando Cristo muere y dice que en la hora nona hay un terremoto, las piedras se parten, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo como un símbolo que ahora tú y yo puedes entrar al lugar santísimo. Tenemos acceso a ese lugar santísimo por el camino nuevo que es su velo, que es su carne. Y ahora tú y yo tenemos un sacerdote allá en los cielos, el cual ya no trae corderos sacrificados. Él se presenta a sí mismo ante el Padre y cuando tú y yo pecamos o fallamos, Él dice, Padre, mi sangre, mira mis llagas, Padre, yo morí por Él. Y Él es tu intercesor, Él es tu salvador, Él es nuestro sustituto. Por eso el velo se rasgó, porque hoy tú y yo podemos entrar libremente al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. En el tema número 4 comprendimos lo que es el Cristo resucitado. Y quiero hacer un paréntesis, cuando este dice el Cristo significa el ungido, cuando este dice el Cristo significa el Mesías, cuando esto dice el Cristo, el Mesías resucitado, es que Cristo es el Mesías, Él es el ungido, Él es el resucitado. Y dijimos que de acuerdo a la historia, las mujeres iban al sepulcro, estuvieron allí, ellas vieron, dice el relato de Mateo. Estas mismas mujeres estuvieron allí, cuando los soldados se fueron a rodear el sepulcro de Jesús, porque los fariseos y los sacerdotes le dijeron a Pilato, mira, ese impostor dijo que se resucitaría al tercer día. Para que no hagan nada, entonces pongamos la guardia romana allí, ¿y saben qué? Ni los soldados romanos, ni los demonios mentirosos pudieron detener cuando el ángel del Señor descendió, tembló la tierra y dijo las palabras, hijo de Dios, tu padre te llama, sal. Y el hijo de Dios, el príncipe de la vida, salió, los soldados cayeron como muertos, y al día siguiente las mujeres llegaron al sepulcro buscando al muerto. Pero le dice el ángel, miren, no está aquí, va delante de vosotros, vayan a decirle, cuenten las buenas nuevas, ha resucitado. Y así tenemos evidencia tras evidencia, la historia lo registra, las mujeres, Pedro, Pablo, Lucas, en fin, la historia, hay evidencias. El problema para la gente es creer, los que no pueden creer, porque la fe es un don de Dios, pero creer que Cristo murió y resucitó nos da la esperanza de la vida eterna, porque su resurrección es la garantía de salvación y de vida eterna. Pero al terminar esta lección, comprendimos lo que es nuestra misión, la gran comisión. Jesucristo dijo, el tema número 5, he aquí, toda potestad me es dada, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. De tal manera que si tú quieres la presencia del Señor permanentemente, mantente haciendo la obra que está garantizada, la presencia de su Espíritu para ayudarte, guiarte y bendecirte. Y esta fue la última lección de este trimestre. La próxima semana vamos a estudiar esta nueva lección, la cual es el papel de la iglesia en la comunidad. Esta promete ser una gran lección, nos va a enseñar a cumplir con lo que es nuestra misión, mientras estamos de pasajeros en esta tierra. Así es que te espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y si quieres recibir los videos o los audios del pastor, allá abajo vas a encontrar un link, busca allá abajo, en el link puedes pedir esos audios si estás en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, busca allá abajo un link donde podrás pedir los videos o los audios del pastor Roger Hernández. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática, les habló su hermano y su amigo Marlon García y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te gustan las cosas de Dios, ponle ahí abajo que te gusta o like. Déjame tu comentario, discúlpame si no pude mencionar tu país, el comienzo de esta lección. Si no lo mencioné, dime en qué país estás, qué ciudad, quién es tu pastor, qué iglesia. Comenta ahí abajo la lección o déjanos un saludo para nuestros hermanos allá de tu iglesia, de tu país, nación o donde quiera te encuentres. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática, les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser tú una bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Gracias mis hermanos con corazón que vienen a estudiar toda la lección. Que Dios te bendiga. Y ahora te invito que por favor cierres tus ojos e inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por estas lindas y hermosas lecciones. Te pedimos Padre que nos ayudes a cumplir la misión, a tener la visión y llevar el Evangelio a toda nación, tribu, raza y pueblo. Y que nos ayudes Señor con esta nueva lección que nos has mandado a cumplir tu misión. ¿Cuál es el rol de tu iglesia en esta tierra? ¿Por qué existe tu iglesia Señor? Si no es para transmitir las buenas nuevas de salvación. Oh Padre envía tu espíritu para bendecir a mis hermanos y capacitarnos a nosotros Señor para cumplir con esta obra que ángeles quisieran hacer. Llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia y de tu santo espíritu para tener la inspiración para cumplir la misión. Gracias Padre, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.